Hola, hello, aquí estamos en la semana 14, 14 de nuestro reto de depuras 7 cosas a la semana y en esta semana voy a depurar algunas cositas que me encontré por toda la casa tenía este que es como un... pues para guardar cosas, miren ya se desbarató todo y ya no sirve 1, y luego me encontré unas tarjetas de presentación 2, volantitos de diferentes cosas 3, una caja de zapatos 4, y cositas que he desechado 5, 6, y un calcetín que no tiene par 7, denle like si les gustan estos videos, únanse conmigo al reto no es difícil, van juntando cosas durante la semana, póngalas en una bolsa o en una caja lo que no usen, lo que no sirva, lo que esté roto, lo que puedan donar, lo que no les guste y poquito a poquito vamos recuperando espacios, vamos ordenando y vamos haciendo que nuestra casa esté más ordenada Anímete, bye 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1